que se alegren los que buscan al señor recurrida al señor y a su poder buscad continuamente su rostro en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo el señor esté con vosotros bienvenidos queridos hermanos a esta acción de gracias vamos a disponernos a celebrar dignamente estos sagrados misterios pidiendo humildemente perdón a dios por nuestros pecados señor ten misericordia de nosotros muéstranos señor tu misericordia dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna señor ten piedad cristo ten piedad señor ten piedad oremos padre lleno de amor te pedimos que purificados por la penitencia y por la práctica de las buenas obras nos mantengamos fieles a tus mandamientos para llegar bien dispuestos a las fiestas de pascua por nuestro señor jesucristo tu hijo que contigo vive y reina en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos lectura del libro del éxodo en aquellos días el señor dijo a moisés anda baja de la montaña que se ha pervertido tu pueblo el que tú sacaste de egipto pronto se han desviado del camino que yo les había señalado se han hecho un becerro de metal se postran ante él le ofrecen sacrificios y proclaman este es tu dios israel el que te sacó de egipto y el señor moisés añadió veo que este pueblo es un pueblo de dura cerviz por eso déjame mi ira se va a encender contra ellos hasta consumirlos y de ti haré un gran pueblo entonces moisés suplicó al señor su dios porque señor se va a encender tu ira contra tu pueblo que tú sacaste de egipto con gran poder y mano robusta porque han de decir los egipcios con mala intención lo sacó para hacerlos morir en las montañas y exterminarlos de la superficie de la tierra aleja el incendio de tu ira arrepiéntete de la amenaza contra tu pueblo acuérdate de tus siervos abraham isaac e israel a quienes juraste por ti mismo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y toda esta tierra de que he hablado se la daré a vuestra descendencia para que la posea por siempre entonces se arrepintió el señor de la amenaza que había pronunciado contra su pueblo palabra de dios acuérdate de mí señor por amor a tu pueblo en horeb se hicieron un becerro adoraron un ídolo de fundición cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come hierba acuérdate de mí señor por amor a tu pueblo se olvidaron de dios su salvador que había hecho prodigios en egipto maravillas en la tierra de cam portentos junto al mar rojo acuérdate de mí señor por amor a tu pueblo dios hablaba ya de aniquilarlos pero moisés su elegido se puso en la brecha frente a él para apartar su cólera del exterminio acuérdate de mí señor por amor a tu pueblo tanto amo dios al mundo que entregó a su unigénito todo el que cree en él tiene vida eterna el señor esté con vosotros lectura del santo evangelio según san juan en aquel tiempo jesús dijo a los judíos si yo doy testimonio de mí mismo mi testimonio no es verdadero hay otro que da testimonio de mí y sé que es verdadero el testimonio que da de mí vosotros enviasteis mensajeros a juan y él ha dado testimonio en favor de la verdad no es que yo dependa del testimonio de un hombre si digo esto es para que vosotros os salveis juan era la lámpara que ardía y brillaba y vosotros quisisteis gozar un instante de su luz pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de juan las obras que el padre me ha concedido llevar a cabo esas obras que hago dan testimonio de mí que el padre me ha enviado y el padre que me envió el mismo ha dado testimonio de mí nunca habéis escuchado su voz ni visto su rostro y su palabra no habita en vosotros porque al que él envió no lo creéis estudiáis las escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna pues ellas están dando testimonio de mí y no queréis venir a mí para tener vida no recibo gloria de los hombres además os conozco y sé que el amor de dios no está en vosotros yo he venido en nombre de mi padre y no me recibisteis si otro viene en nombre propio a ese sí lo recibiréis como podréis creer vosotros que aceptáis gloria unos de otros y no buscáis la gloria que viene del único dios no penséis que yo os voy a acusar ante el padre hay uno que os acusa Moisés en quien tenéis vuestra esperanza si que si creyerais a Moisés me creeríais a mí porque de mí escribió él pero si no creéis en sus escritos como vais a creer en mis palabras palabra del señor que es la revelación que definición podremos dar a esta palabra la revelación es la manifestación progresiva en la historia del misterio de dios uno y trino y de la salvación de los hombres lo repito es la manifestación progresiva en la historia del misterio de dios uno y trino y de la salvación de los hombres nosotros tenemos testigos de esta revelación de dios en la historia si la tradición la tradición tiene dos dimensiones existe la tradición oral y la tradición escrita dentro de la tradición escrita tenemos la sagrada escritura como testigo privilegiado de la revelación porque privilegiado porque está inspirado por dios mismo ahora fijaos que la iglesia dice que es un testigo privilegiado más no único más no único tenemos otros testigos de la revelación la tradición oral por ejemplo la predicación el ejemplo de vida un estilo de vida la liturgia las instituciones en la iglesia en el pueblo de israel todo esto son testigos de la revelación repito la sagrada escritura es un testigo privilegiado por ser inspirado más no único no podemos identificar la revelación con la sagrada escritura porque no podemos encerrar a dios el misterio de dios en unas páginas dios es más grande que ello por eso también necesitamos de la tradición oral y de otras formas de transmisión de la revelación como os he dicho un estilo de vida un comportamiento la predicación las instituciones la liturgia los apóstoles no solamente transmitieron lo que cristo les enseñó escribiendo unas cartas escribiendo los evangelios sino también predicando y predicando no solamente por su palabra sino con el ejemplo e instaurando una forma de vida comunidades y también por ese medio los cristianos los que se iban adheriendo a la comunidad de creyentes iban recibiendo la revelación ahora estos testigos que nosotros tenemos de la revelación existen para llevarnos a creer a creer en dios a creer en jesucristo jesús habla de las obras que él realiza como medios por los cuales dios pide a su pueblo que crean que cristo es el enviado que cristo es el hijo de dios y jesús habla de la sagrada escritura como testigo fijaos lo que dice el señor estudiáis las escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna pues ellas están dando testimonio de mí veis como el señor presenta la sagrada escritura como testigo no como la revelación cristo es la plenitud de la revelación por él se nos manifiesta por entero el misterio de la santísima trinidad y el designio de dios sobre la salvación del género humano para encontrar la plenitud tenemos que creer a cristo y para creer a cristo tenemos sus obras y tenemos la sagrada escritura no seamos de dura serviz para creer tenemos muchísimos testimonios de que cristo es el único camino que nos lleva a la felicidad a la plenitud de la vida a la salvación tenemos sus obras la mayor de sus obras su resurrección y tenemos su palabra inspirada tenemos la predicación de los apóstoles transmitida por la iglesia a lo largo de más de dos mil años tenemos el magisterio de la iglesia católica que es la interpretación auténtica verás de lo que cristo nos ha enseñado no solamente su interpretación sino su aplicación en la historia de la palabra de dios tienes tantos medios para convencerte de que cristo es el hijo de dios no seamos de dura serviz como el pueblo de israel que vieron las obras de dios como le sacó de la esclavitud de egipto vieron portentos maravillosos y aún así se volvieron contra dios volvieron su rostro a un becerro de oro dieron culto a un ídolo a un dios falso pues que las obras que cristo realizó por nuestra salvación muevan nuestros corazones a creer cada día más que sólo en él tenemos vida eterna que así sea presentamos a dios nuestras súplicas y oraciones por la iglesia y por el mundo pedimos por la unidad de los cristianos por la santa iglesia católica para que sea signo instrumento de salvación roguemos al señor pedimos por la paz en el mundo el final de la guerra en Ucrania no nos olvidemos también de tantos hermanos nuestros en la fe que sufren persecución a causa de la fe que sufren violencia que sufren muchos muchas formas de odio roguemos al señor pedimos por España por sus gobernantes para que vuelva a sus raíces católicas roguemos al señor pedimos por aquellos que se encomiendan a nuestras oraciones por los enfermos de esta parroquia por nuestros seres queridos por nuestros amigos por aquellos que han dejado la fe y se han vuelto incrédulos por su conversión roguemos al señor pedimos por cada uno de nosotros para que seamos más humildes a la palabra de Dios para que nos dejemos tocar por todos los acontecimientos de nuestra salvación y brote en nosotros el agradecimiento el amor puro a Dios roguemos al señor y pedimos por nuestros hermanos difuntos para que el señor por su misericordia perdone las penas contraídas por sus pecados y puedan finalmente gozarle eternamente roguemos al señor acoge padre santo las súplicas que te presentamos por Jesucristo nuestro señor gracias bendito sea señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos el será para nosotros pan de vida bendito sea señor Dios el universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos el será para nosotros bebida de salvación un saludo Hora de hermanos para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos Dios Todopoderoso que la ofrenda de este sacrificio libre siempre de todo mal nuestra debilidad y nos llene de fortaleza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque no dejas de alentarnos a tener una vida más plena y como eres rico en misericordia ofreces siempre tu perdón e invitas a los pecadores a confiar solo en tu indulgencia. Nunca te has apartado de nosotros que muchas veces hemos quebrantado tu alianza y por Jesucristo tu Hijo nuestro Redentor tan estrechamente te has unido a la familia humana con un nuevo vínculo de amor que ya nada lo podrá romper. Y ahora mientras le ofreces a tu pueblo un tiempo de gracia y reconciliación alientas a esperar en Cristo Jesús a quien se convierte a ti y le concedes ponerse al servicio de todos los hombres confiando más plenamente en el Espíritu Santo. Por eso llenos de admiración, ensalzamos la fuerza de tu amor y proclamando la alegría de nuestra salvación, con todos los coros celestiales cantamos el himno de tu gloria diciendo sin cesar. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obra siempre para que el hombre sea santo, como tú mismo eres santo. Te pedimos que mires los dones de tu pueblo y derrames sobre ellos la fuerza de tu espíritu, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros también somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos, extendidos entre el cielo y la tierra, trazasen el signo indeleble de tu alianza, él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. El mismo modo acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo, por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, al celebrar el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra Paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédeles, por la fuerza del Espíritu Santo, que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo, en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco y con nuestro Obispo Carlos. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos a ti, santos entre los santos del cielo, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y con todos los santos, y con nuestros hermanos difuntos, con Karina, que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, librados por fin de la corrupción y constituidos plenamente en nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos en la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Señor Jesucristo, que quita el pecado, Amén, ahora mismo que nos ofende de los siglos de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. 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 Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Afianza, Señor, el corazón de tus fieles y fortalécelo con tu gracia para que se entreguen con fervor a la plegaria y se amen con sincero amor fraterno. Por Jesucristo nuestro Señor, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. En el nombre del Señor podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos y miendo llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.